Yeah, Corrale Moro Producciones desde la Bajarera Record Voy caminando con la luna en lo alto, escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte, para poder con palabras expresarte Voy caminando con la luna en lo alto, escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte, para poder con palabras expresarte A los gímetros cebrando este punto de vista agnóstico, la vida da vuelta y rota como pieza de domino Dime que no hay algo nuevo pa' tener que pensar, empezar a soñar justo cuando me voy a despertar Verdad que al perro tengo que pasear o él a mí, excusa notable pa' callejear, preferible dejarlo así Me acostumbro a vivir a un ritmo más o menos de cada tres semanas y mientras más nos vemos palabras libertad reclaman Fader era chico la cancha, rico rap bajo esta ropa ancha, gorro verde mano arriba alza buscando algo Suelto adrenalina persiguiendo liebre como si fuera un galgo Daniel Palgo, por el pasaje ya le salgo, sin carruaje, sin monedas teniendo claro lo que valgo Nada, inercia a veces sana, experiencia no es igual a tener cana No hay lección que sirva cuando pierdes lo que amas La Matilda está en la cama, trenes de humo salen de la ventana La alarma más pesada que pantalón de cótele mojado en la mañana Estamos gordos y pesados, prefiero más un perro que un soldado Creo pacientemente que ideas como estas mueven afluentes Sinceramente no me importa el contrincante Mi bandera viene arriba, flamea triunfante Ante la adversidad me muevo como elefante Derribo todo a mi paso, igual que un gigante Más allá de las murallas se ven cosas interesantes Yo quiero recorrer el mundo antes de morir Junto a mi arte, junto a mi arte Valen oro los errores, evitando producciones Pensando en el futuro, el presente es oportuno A la hora de los que hubo, lo que nazca en el momento Directo al disco duro, sinergia y sentimientos Me llama el deber de saber que puedo decir esto No soy esclavo del contexto, aunque en su espectro lo acepto Represento lo mío y nada más Por el ciruelo cualquier opinión se manda a pasar por acá Y digan más anestesia, mis fallos los ponen alegres Su importancia es poca, fueron las bajas en el pesebre Paso de esas caraculias, trastornadas, quien ponía al verme Se habla y pela, que seas frente al loco pa' creerte Pudís perderte, rezar, orar, volver más fuerte Cheque a mi huerto con el tuyo, el mío está más verde que la chucha Fuerte y sano, mucha suerte le deseo Cuando creo comportarme como un buen paisano Y si no, rájense el ano, en tu corazón profano Ando pegando patadas pa' botar manzanas del manzano Llevo fuego en los bolsillos, disparo, sigo en calzoncillo, gano poco Ya no porto la maldad, mis ojos rojos flojos, loco Al ya no olvide, esperando que sea recíproco Bajo escrito del monte, sin ahí, con nuevos versículos Nah, escribo verso nada más, otro capítulo en la velada Haciendo como que importara Haciendo como que importara Y nada más Ah, 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 ah Voy caminando con la luna en lo alto Escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte Para poder con palabras expresarte Voy caminando con la luna en lo alto Escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte Para poder con palabras expresarte Contradictoriamente me encanta si me hostigas como vainilla Suave corazón de mantequilla Te conservaré en mi mente como durano en un tarro Punticodo en el barro, memoria de un cucharón pagano Gypsy humano, mis manos con las tuyas Son la bulla de la lluvia, el olor a tierra mojada Escribo hojas retratando esa fiera atmósfera Del corral salen cohetes traspasando la estratosfera Mi acción prolifera Sensación visceral Sin ti me siento más ansioso que un animal Esos tutros cortos son mis bencinas pa' grabar Me gusta que si no contesto rápido De una me cambia y cotizado está ese toto Perdón si me equivoco Romantiqueos locos salen del corral ignoto Y chocó, chocó A la primera es porque la segunda no compró Me quedo con esa mirada que lo sabe todo Yo soy la última expresión Ya rica en zumbidón Si no es honey blender entonces es un merlot En el último verso haciendo como que importara Si no soy yo con otro que mato a esas ganas Me pierdo en tus palabras como si fueran arte No las entiendo todas se terminan en un instante Mi vida nunca antes nadie es semejante Habría hecho sentir así de importante Sigo caminando con la música bien alto Para poder callar todos estos pensamientos Mi vida solo tú eres lo único perfecto No saber cómo cuidarte me destruye por completo No es excusa para pedir perdón constantemente Entiende que jamás sería algo para lastimarte Lo sabe soy consciente De mi felicidad tú siempre has sido parte Y como nunca hoy te extraño más que antes Te extraño más que antes Te extraño más que antes Voy caminando con la luna en lo alto Escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte Para poder con palabras expresarte Voy caminando con la luna en lo alto Escucho el viento y a los pájaros cantando Voy caminando esperando encontrarte Para poder con palabras expresarte Expresarte Corrales Moro Producciones Desde la Pajarera Record Tomando vino añejo Comiendo caramelos Comiendo caramelos Gracias por ver el video.